El gobierno lanzó hoy el nuevo esquema del programa Precios Cuidados 2015, que prevé una variación de precios promedio del 3,8% y la incorporación de 52 productos que pasarán a formar parte de un total de 451. El Banco Central decidió suspender por 30 días la transferencia al exterior de divisas y títulos por parte de la HSBC Argentina, debido a serias inconsistencias en esas operaciones. Luego de la multitudinaria manifestación en Francia para condenar el atentado terrorista contra la revista Charlie Hebdo y los ataques posteriores, el gobierno francés advirtió que sin duda hay un cómplice y la persecución continúa. Fidel Castro le envió una carta a Maradona. El canal Telesur publicó en Twitter una serie de fotos donde se ve a Diego leyendo la carta que le envió el comandante. El hecho cobra relevancia en virtud de la ola de rumores y versiones sobre la salud de Fidel. El portugués Cristiano Ronaldo retuvo hoy el Balón de Oro FIFA y quedó a uno del récord del argentino Lionel Messi, que fue elegido como el mejor futbolista del mundo cuatro veces y de modo consecutivo entre 2009 y 2012.